Música Bueno, también esta semana estamos prontos a la celebración de lo que es tradicional para este municipio de Maipú y especialmente hace tres años que lo venimos desarrollando en el Club Independiente, un lugar amplio, grande, para que puedan entrar todos los chicos de nuestra comunidad para celebrar el Día del Niño. Un Día del Niño que van a estar los tremendos grandulones, un grupo de música infantil de la localidad de Ayacucho que últimamente están teniendo un éxito muy importante, están recorriendo toda la provincia, recorriendo diferentes lugares del país y han llegado hasta México con su arte y su música. Así que contentos de tener los tremendos grandulones para celebrar el Día del Niño y van a estar también los payasos Pepote y Picaporte, como para poner un tono de humor y una sonrisa en el rostro de nuestros niños. Más allá de los espectáculos estarán todos los peloteros para saltarnos, meter gol, todos los juegos en la calle para que ya vayan llegando a partir de las dos y media de la tarde y divertirse y jugar en la calle en este encuentro, luego pasar adentro del Independiente para tener los espectáculos y también se compartirá una rica merienda como se hace todos los años y no van a faltar los sorteos de la cantidad de bicicletas que vamos a tener para sortear y para tratar de llegar a muchas más sonrisas y que puedan nuestros niños tener esa bicicleta que por ahí añoran. Pero más allá de eso, de un sorteo, es el hecho de compartir, de celebrar, de estar juntos viviendo este Día del Niño, los derechos que tienen los niños de tener un espectáculo, una sonrisa, un momento agradable en su día. Así que bueno, feliz día a todos los niños desde la Secretaría de Cultura y los esperamos este domingo 12 en el Club Independiente a partir de las 14.30 horas para compartir otra tarde mágica como estamos acostumbrados desde el municipio de Maipú.